qué onda mi raza cómo están aquí el carpizurdo desde durango capital cómo han estado ya tengo ratillo que no subo un pinche videíto como dicen por ahí espero ya estén bien mi raza y a toda madre ya saben que soy el carpizurdo fíjense nomás ahorita ya comencé a hacer estas puertitas pero me pareció un poco interesante son estas son de tambor chavalitas son para un clóset correrizas se me hacen bien se me hacen prácticas a toda manera entonces fíjense bien como las hice con poca herramienta bueno ya últimamente ya hay un poco más de herramienta en mi taller pero los que me han seguido desde el principio saben que he comenzado desde cero nadie me heredó las herramientas me gustaron y me gustó la carpintería y empezar a comprarlo poco a poco entonces fíjense bien bueno estoy haciendo unas puertitas de tambor para un clóset correrizas arriba y las estoy haciendo de pura pedacera que tengo aquí aquí tengo sobrantes de melamina de unos muebles que ya hicimos entonces si se puede hacer este el resistol pega muy bien en la melamina toda madre aunque esté chapeada entonces fíjense bien como hago yo estas puertas de melamina siempre no te olvides de usar resistol siempre es de ley y las estoy grapando con esta pinche grapadora con esta manual entonces nada más usando resistor hay por algunos me van a decir que no mames así no se hace pero espero y les sirva a algunos que están comenzando y que no tienen pistola para clavar o que no quieren hacerlo a mano con clavos entonces ya hice una y quedó a toda madre quedó resistente quedó bien para puertas chiquitas no puertas grandes porque muchos usan yo he mirado personas que usan este tipo de grapadoras pero no usan resistol entonces fíjense bien como queda a toda madre voy a poner aquí resistol aquí más o menos donde van a ir y se me hace que queda bien chingón quedan muy macizas a mi se me hace que quedan macizas a toda madre por eso me decidí hacer un videito para esta puertita entonces ni más ni menos sin echarle mucha salsa al taco así es como ya está aquí el resistol y las vamos a poner aquí en la orilla como van fíjense bien aquí nada más lo cuadra aquí bien a la orilla y lo juntas si espero que se vea lo juntas y le pones tres grapas tres y lo que haces con el martillo le pegas poquito para que se suman se suman las grapas casi me tiro el pinche cigarro pero bueno y la otra igual lo vas juntando y lo vas grapando que la grapa te vaya agarrando mitad de acá y mitad de acá entonces nada más hay que juntarlo bien lo vas juntando bien con el resistol vamos toda madre antes de que pegue porque este pinche resistol pega a madres a las ojillas si le pones cuatro ya una vez puesto le pegas a todas para que se suman y ya una vez estando así puesta de ahí no la mueves ahí se va a quedar ya lo que vas a hacer es que le vas a poner resistol a todo alrededor y le vas a poner el triplay yo le pongo MDF de tres milímetros y se detiene a toda madre y mi raza así es como se ve como quedó listo si se fijan las grapas ya quedaron por dentro ya quedó a toda madre ya nomás hay que ponerle la otra la que va aquí recuerden que si no tienen compresor o no tienen pistola de clavos lo pueden hacer con grapas ya por este lado no es necesario que le pongas grapas nada más por un lado nada más que si cuando lo tienes en la mesa pues prácticamente no lo vas a querer levantar recuerden que las grapas solamente es para que los fije para que se cuadren ustedes se cuadran con el pedazo de MDF que le ponen es nada más para que se fije nada más no lo van a querer levantar cuando tenga puras grapas porque como no es mucha resistencia se va a madrear pero una vez ya habiendo puesto el MDF ya ustedes lo pueden mover sin ningún problema ahorita le vamos a poner el resistor de este lado le vamos a clavar y es importante lo que yo les comento que lo pueden hacer si aunque no tengan grapas no tengan perdón clavos o pistola con estos clavitos son con los que hay que ir clavando recuerden pedirlos son de tres cuartos sin cabeza para que se pueda meter y el martillo irle clavando ya luego de que empiecen ahí a hacer sus puertas pues hay que comprarse un compresorcito para que sea menos pesado hacer este jale pero le vamos a poner el resistor y lo vamos a clavar por el otro lado para que quede a toda yo no he puesto el resistor yo lo que hago es que con el de dulce lo corro así yo lo trato de embarrarlo bien en las orillas es donde te puede quedar abierto ahí en medio no hay pedo pero aquí si trato de embarrarlo y quede bien en las orillas con el de dulce acuérdense con el de dulce unos que le hacen que con una tablita y que la chingada pues bueno ya es por no ensuciarse pero recuerden que las manos se lavan así ya tienes un pretexto para lavarte las manos con el de dulce con el dedo gramil y ahora si le vamos a poner la hoja de tres arriba para darle la clavada y ahí está mi raza unas puertitas chavalitas para un closet estas son correrizas van a correr para los lados y así es como se hacen de volada sin necesidad de que ay es que no tengo esto porque la neta la neta yo estaba así no es que no puedo hacer ese jale porque no tengo esa herramienta y es que no puedo esto porque no tengo esta otra entonces la neta si vale la pena ver videos o tutoriales en youtube para poder hacer algunas cosas si vale la pena ver porque te enseñas o más que nada la creatividad que te puedas dar tu pues esto ya es desde antes verdad pero con grapas pero si miro yo algunos que meten grapas como en las mueblerías meten grapas pero no ponen resistol a mi me ha tocado arreglar chingo de cajones y chingo de desmare donde nada más piensan que clavando nada más y listo verdad porque en las mueblerías hacen cantidad no calidad entonces así es como se hacen esas puertitas con grapas esas manuales sin necesidad de que tengas compresor chingo de clavos y martillos entonces esto yo lo pude yo si tengo compresor y tengo pistola y tengo todo lo que se necesita pero este video lo quise hacer así para que veas como puedes hacer una puerta chiquita que revisa para un closet o si quieres una grande no hay pedo también te puedes hacer una puerta grande con grapas sin problema sin pedos nada de que ay es que no tengo esto y es que no tengo otro recuerda que los límites te los pones tú sale aquí lo viste con el carpizurdo saludos chavalones y y y y Gracias.